Es sábado 25 de noviembre y hoy compartimos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 20 del 27 al 40. Una vez más, enfrentan a Jesús para encontrar en él un motivo de culpabilidad y llevarlo a ser condenado. En esta ocasión, con este texto en que se plantea la situación de una mujer que enviuda y va pasando a ser esposa de los hermanos del muerto, siendo entonces la viuda de siete hermanos y planteándose una pregunta. ¿Al final de los tiempos de quién será esposa? Claramente esta es una pregunta capciosa, o sea, buscan engañar o confundir a Jesús haciendo que dé una respuesta comprometedora. Una respuesta que escandalice a las autoridades religiosas y también al pueblo. Pero Jesús no se escapa y se compromete con la respuesta que les manifiesta y aprovecha además de profundizar aún más en el conocimiento de Dios. Según la ley conocida como la ley del levirato o del matrimonio levirato, indica que la viuda debe ser tomada por el hermano del difunto para que el nombre no desaparezca ante el pueblo de Israel. Pero Jesús deja claro que esto que puede ser muy terrenal también sirve para realizar el propósito de Dios en el mundo. Jesús les indica que después de la muerte todo se transforma y los parámetros humanos ya no son necesarios porque, por decirlo de algún modo, ya no son los hombres los que ponen las reglas, sino Dios. Jesús, cosa que ya está fuera de nuestro entendimiento y en la resurrección, el matrimonio será irrelevante. Jesús fundamenta sus argumentos en lo que plantea el Antiguo Testamento, lo cual relaciona sus respuestas con el conocimiento de aquellos que lo están cuestionando. Y en sus respuestas se encuentran complacidos todos aquellos que lo escuchan. Les explica que Dios, en la zarza ardiente, se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Aunque los patriarcas fallecieron muchos años atrás, para Dios todos viven. Porque para Dios los nombres de los fieles nunca se borran. Y los saduceos que han perdido algo central de la fe, como es la esperanza de la resurrección, a ellos les queda claro que nuestro Dios es Dios de vivos, tanto en el futuro como en el presente. Así Jesús es para las generaciones futuras. Él es la resurrección y la vida. El poder de la resurrección es el poder de cambiar nuestras vidas y toda la creación. Si en la resurrección todo va a cambiar, entonces creemos que la resurrección cambia todo en nuestras vidas desde ahora. Y Jesús nos está invitando precisamente a reflexionar sobre el significado de la resurrección aquí y ahora. Y ahora, pidámosle al Señor esa capacidad de poder entender aquello que nos quiere comunicar y nos invita a vivir. Especialmente nos haga creer firmemente en que si Él ha resucitado, todos compartiremos esa realidad divina. A Él sea el honor y la gloria por siempre. Bendiciones, hermanos. 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 Gracias por ver el video.